Convierdete en más de la excelencia. Hoy vamos a trabajar la distinción realidad y vamos a trabajar de qué está compuesta la realidad. Vamos a compartirles unas pequeñas diapositivas para que podamos compartir y podamos llegar a comprender mejor el tema. Entonces, iniciamos con esta distinción de realidad. Rosario, ¿qué ves ahí en esa imagen? Bueno, ahí se ven dos realidades, ¿no? Realidad paralela. Y se puede observar un velo y también ese velo puede ser nuestros modelos mentales, ¿no? Que más adelante vamos a analizar. Es como cuando la pareja se va a casar, ¿no? Hay como un velito de la mujer, ¿no? Pero también en la realidad de nosotros como que hay algo más allá de lo evidente de lo que nosotros podemos observar a veces en la vida y como que se nos pasa en esta parte existencial. Y de pronto, no sé si alcancen a ver esta plantica. Esta es una plantica de Ruda. Y quiero que de alguna manera hagamos conciencia también de la naturaleza y como desde algún enfoque tratar de que seamos diferentes, de que veamos una realidad diferente cada día. Luego les contaré de qué se trata la plantica. Bueno, entonces, ¿qué vas a descubrir en la formación, Rosario? ¿Qué es realidad? También, ¿qué es sensación y percepción? Que con esto miramos y podemos analizar un poco más lo que es la realidad. Cómo entra la realidad a través de nuestros sentidos. Los modelos mentales que hablábamos y que evitamos quedarse en un lenguaje descriptivo y también, porque es importante llegar a un lenguaje generativo con el curso ontológico que es una mirada subjetiva de la realidad. Y porque es importante crear la realidad desde el lenguaje generativo, lo que te decía. Ok. Bueno, quisiera que en este momento dividiéramos esta pantalla en dos y miráramos cuando el conocimiento a veces es desde la práctica o solo desde el saber. Este haz lo hemos creído y querido como dividir aquí en esta pantalla y entender un poquito, cuando hablamos un poquito del saber y del ser. A veces están separados. Entonces, en este momento la realidad nosotros queremos compartirte este haz porque creemos que es fundamental de que nosotros podamos aprender, pero así mismo practicar. Podemos llevarlo a un contexto mucho más significativo, existencial. Nuestra misión y visión de vida en este haz número 7, que son los naltes emocionales que poco a poco te hemos ido compartiendo y que seguiremos compartiéndote en esta cursada. Así mismo, vamos a compartirte un pequeño video para que reflexionemos un poquito de la realidad y de lo que nosotros también con Rosario vivimos día a día y que queremos que a veces queremos invitar a otras personas a que entren a esta nueva realidad paralela. Ahora relájate. Sentirás algo extraño. Esto es el Construct, el programa para cargar. Podemos cargar todo desde ropa, equipo, armas, entrenamientos simulados, todo lo que se necesite. ¿Estamos en un programa de computadora? Está tan difícil de creer. Tu ropa es diferente, los cables de tus brazos y cabeza no están. Tu cabello cambió. Tu apariencia es lo que llamamos una imagen residual. Es la proyección mental de tu ser digital. ¿Esto no es la realidad? ¿Qué es real? ¿Podrías definir real? Si te refieres a lo que puedes sentir, puedes oler, puedes probar y ver, real son simples. Señales eléctricas que interpreta tu cerebro. ¿Cuándo hablamos de la realidad? ¿Qué ideas se te viene de la mente? Por ejemplo, con este video. ¿A qué te llevo? ¿Qué puedes analizar? Tal vez a mí me llevaba un poquito cuando tomé el agua y cuando toco algo material como que pienso, ¿será que estoy en la realidad? ¿Será que estoy en un sueño? Es algo muy subjetivo, como decía Rosario, porque el subjetivismo, el coaching autológico, es algo que de pronto es algo muy intangible, muy experimental que podemos ir desarrollando. Entonces, vamos a explicar un poquito sobre este As-22, realidad paralela, que prácticamente como Morfeo y la película que acabamos, el trocito, Morfeo en un momento le dice a Año, al protagonista que aparece allí, de que tome una de las pastillas. Es como algo muy de reflexión para desafiarnos de alguna manera a cada uno de nosotros para atrevernos a salirnos un poquito del metro cuadrado, del puntico o de la cajita. No sé si recuerden en Enemigos del Aprendizaje. Salirnos un poquito a una realidad paralela. Ser diferente, cuestión de elección. Y este As es como parte de esa elección. Vamos ahorita a explicar un poquito sobre qué es el Mar Rojo y el Mar Azul. Bueno, esto es algo muy, entre comillas, fácil, pero tiene mucho más significado en el sentido de que cuando nosotros observamos la vida desde una zona de confort, un status quo, como que vemos que todos los seres humanos han venido en una parte sistémica, un sistema, y que han venido trabajando de pronto en el estudio de ciertas materias, lenguaje, matemáticas. ¿Para qué? Para de pronto hacer un tipo de prototipo igual. Asimismo en el trabajo, asimismo en las empresas. Si yo tengo una tienda, por ejemplo, en el barrio, y me está yendo muy bien, como que otras personas comienzan a montar más tiendas, más tiendas que ellas, en el último tres, cuatro, cinco, seis tiendas, en el cual como que todos hacen lo mismo. Entonces, se vuelve como que ese Mar Rojo, prácticamente, como que no se puede pescar, porque hay tantos, o si quieren ganar, por ejemplo, en la parte económica, va a ser mucho más difícil. Y por más que uno quiera, siendo empleado, queriéndome pensionar a los 62 años, por más que yo quiera, en algunos momentos, no voy a poder, mis deudas, el sistema que tiene, colapsado. Entonces, no voy a poder pescar. En este Mar Rojo, por ejemplo, hay muchos tiburones que te quieren comer. Por más que tú quieras hacer cosas, como estás haciendo lo mismo que los demás, entonces no hay esa diferencia. Ahora nos vamos un poquito al otro contexto, a este otro Mar Azul. En este Mar Azul, lo que se trata es de que tú comiences a ver otra nueva realidad. Una realidad paralela, en la cual te sacas un poquito, si estás aquí en esta matriz, te salga una octava musical, no sé si sabes las notas musicales, do, ro, mi, paso, la, si, do, y te vayas a estar con la realidad. En la cual ese velo, ese velo transparente está allí para comenzar a sentir un poco más la parte de los olores, por ejemplo, la parte de la escucha activa, entender un poco cómo funciona, estar en presencia, centrado. De pronto, a conectarte con cosas que otros no hacen. Atreverte, por ejemplo, con mi esposa y con nuestros hijos, hemos decidido irnos a vivir a una finca, nos incomodamos, pero ya nos damos cuenta de otra realidad, ¿cierto, Rosario? Vemos un mundo totalmente nuevo. Asimismo, esta carrera de coaching antorógicos, Rosario, ¿cómo ves tú esta carrera? ¿Es un mar azul o es un mar rojo? Pues sí, es un mar azul porque realmente no miramos por todo lado academia de coaching antorógicos o se dan secciones de coaching antorógicos. Mientras que en Argentina, en Chile, en otros países, de aquí de Latinoamérica, porque de acá salió el coaching antorógicos, sí hay más oferta y demanda. Ajá. Entonces, miren cómo este mar azul y mar rojo nos pueden llevar también este haz de realidad paralela a salirnos un poquito de pronto y a entender un poco todos estos modelos mentales que nos han venido trabajando. Bueno, vamos a continuar, Rosario, con sensación. Bueno, la sensación. Este es el acto de recepción de un estímulo por medio de un órgano sensorial mediante los sentidos. Entonces, yo veo una imagen, entonces la estoy viendo por medio del órgano de la vista, ¿cierto? Entonces, llega a mi imagen y también se puede decir que la sensación es una emoción, ¿cierto?, que se registra en el estado de ánimo frente a un acontecimiento. Previo a esto, la sensación o el estado de ánimo es basado en una experiencia. Si yo tengo una experiencia positiva, de esa manera voy a reaccionar y si esa noticia es significativa en el ambiente. Entonces, miramos también lo que es percepción, ¿cierto? Miremos esto, entonces, por un momentico, ubiquémonos en el círculo, miramos en el centro, tú también, ¿artiendes? Y aparentemente está quieto, ¿cierto? Pero cuando nos enfocamos hacia el fondo, es como si se moviera así. Eso es de los estímulos. Los miremos los estímulos a veces no nos da la real realidad, por decirlo así, de lo que observamos. Y acá también, dependiendo de cómo somos, vamos a mirar esta imagen. ¿Tú qué ves ahí, Jardín? Pues veo a una joven mirando hacia el lado izquierdo mío, como en el perfil con la oreja. Y también veo a una abuelita también agachada. Y como un poco parece triste, no sé. Es la percepción que se tiene. Entonces, ahí hay muchas personas que les cuesta decir, ¿dónde está la joven? O, ¿dónde está la abuelita? Pero realmente es figura y fondo, como se llama en la percepción, en la gestal. Entonces, ahí se pueden ver claramente dos figuras, a ver si tú las encuentras fácilmente. Y seguimos con esta imagen también. Entonces, hay personas, bueno, aquí en este árbol hay unos rostros humanos. Entonces, mira cuántos hay. Si hay muchísimo, entonces, esa es otra tarea de cuántos hay. Unos identifican cinco, otros cuatro, otros, pues, los doce que hay más o menos. Entonces, es una tarea también para que inmediatamente, pues, lo realices. Continuamos con el concepto de percepción. Y aquí también miramos, si lo vemos aislado, miramos una mariposa, unas florecitas. Pero si miramos, miramos también el perfil de una mujer. Entonces, la percepción ya es la interpretación de esas sensaciones. Y es interpretar tal y ya le vamos a atribuir un significado de las impresiones iniciales de los sentidos con bases a las experiencias anteriores. Por ejemplo, si yo me pasan un limón, yo sé que esa es la sensación. Lo percibo cómodo, lo interpreto como que es amargo o también a nivel subjetivo. Eso sería objetivo porque lo veo verde, lo veo guoso. Y a nivel subjetivo sería la creencia, el conocimiento que ya tengo del limón. Y digo, ah, el limón es buenísimo para calmar la sed. Entonces, ya es una creencia que me ha venido de generación en generación. O en el mismo contexto, el limón es bueno para las infecciones o algo así. Entonces, ahí ya sería algo subjetivo a través de lo que me contaron, a través de la experiencia que han tenido los años pasados. Y eso sería el limón como tal. Yo con un cuchillo lo parto, ¿cierto? Y esa sensación, cuando yo lo exprimo o le echo sal y voy a tomarlo, la bebida de los saludables van a generar una sensación. Y cuando lo tomo ya hay una percepción. Ya la interpretación. Y generamos la interpretación también que puede estar dando nosotros en este momento para los que están escuchando, ¿cierto? Porque hay una interpretación no hacer igual para todos la imagen, ¿cierto? Sí, claro. Continuamos entonces. Bueno, aquí es la imagen cuando ya hay una distorsión en esa percepción. Entonces, si se mira en el espejo, la línea que está ahí ya se ve corta. Y la realidad, pues es otra. O sea, son dos enfermedades, que es la bulimia y la anorexia. Son trastornos alimenticios. También esta alteración de la percepción. Listo. Y dependiendo de donde vean las cosas, la percepción de la realidad puede ser muy distinta. Por ejemplo, ¿cuántos troncos ves tú de allá? Desde... Desde el otro y uno a tres. Y yo de acá veo cuatro. Y realmente los dos, ahí tenemos la razón. Pero qué tal si de pronto llegamos, no, es que hay tres, hay cuatro. Entonces empezamos como a las discusiones. Entonces hay que mirar los dos puntos de listo. O sea, que el observador ya viene a describir. Lo que ve. ¿Cierto? Esa percepción. Bueno. Tú puedes cambiar tu mundo. A través del coche ontológico decimos que la realidad son los hechos, no las interpretaciones. ¿Cierto? Y también, entonces, vamos a mirar. Si es un hecho, entonces es un hecho que yo soy mujer. Entonces vamos a mirar y hacer el ejercicio que lo hagas en la noche o cuando apenas te levantes de descubrir quién soy yo. ¿Cierto? ¿Cuál es tu realidad? Y lo otro es cómo te ven y cómo te perciben los demás. O sea, la realidad de los otros, cómo te perciben a ti. Y la otra es una área ciega. Sé que no sé. Entonces eso se hace a través de una exploración psicológica donde se miran de pronto traumas o cosas o el inconsciente a través de los primeros cinco años se quedan arraigadas y a veces actuamos según esos modelos mentales y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Entonces esa sería esa área ciega, esa área por descubrir. Y también miremos lo de los demás, ¿no? Cuando vemos el comportamiento de los otros o lo que es posible o imposible, ¿desde dónde lo estamos viendo? ¿Desde nuestra cajita, desde nuestras creencias o estamos describiendo realmente la realidad? Entonces este ejercicio es para que tomen nota y los empieces a realizar. Y es muy misterioso cuando nosotros lo podemos llevar a un contexto más existencial. Cuando lo llamamos ¿Quién soy yo? Y de alguna manera en esta misión y visión que cada uno tiene, lo vamos a ir aterrizando un poco a lo que nosotros estamos haciendo, a lo que queremos hacer, dónde estamos y dónde queremos estar. Esa realidad, ¿cómo puede cambiar esa brecha, ese camino que estamos construyendo? Estos ejercicios nos pueden apoyar mucho en ese encuentro con uno mismo. Bueno, y realmente lo que es la realidad. Para describir la realidad, ¿qué se necesita? O sea, simplemente observarla. Entonces, yo veo este vaso de agua, ¿sí? Yo ya voy a describir la realidad, la observo y voy a expresar lo que veo. Inclusive la voy a deducar. Ya sé que el agua me refresca. Entonces allí yo estoy interpretando. Entonces miramos, ¿qué es la realidad? Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Sí, míralo. Entonces vamos a ver este personaje que viene con el número 2 y hay un personaje que tiene el número 5. El personaje que tiene el número 5 se ríe del personaje número 2 y el gesto del número 2 es como muy temeroso, como algo como que se va yendo. Luego, en el próximo dibujo está el número 5 y vea el número 1 que viene. Cuando el número 1 se da cuenta que él se está burlando de él, como que también su parte emocional, su estado en como que también se agacha. Pero así mismo sigue caminando, pero con ese miedo. Ya en el tercer dibujo viene el señor, muy bien puesto, con un 0 y el 5, otra vez en la misma postura, lo ve y comienza a volverse. El señor sigue con su número 0 normal en su postura y parece que hay como un hecho y algunas interpretaciones. Dentro del coaching ontológico nosotros, no sé si nos pasa eso, y a veces desde nuestro punto de vista en las relaciones con las personas, nosotros gestamos ciertos tipos de conductas que de pronto tenemos unos modelos mentales acá arriba que nos llevan a generar esas interpretaciones de algo que observamos, algo que miramos. En este caso muchas veces hay personas que siguen a un número 5 y hay otros casos de que hay personas que se guían por ellos mismos. Vamos a ver qué pasa entonces con este caso. En el caso de lo que estaba pasando en la otra imagen, miren lo que está pasando acá. La interpretación del número 0 comienza a cambiar, porque el 0 ya comienza a ser un número mucho más grande en esta cifra que tiene. Y el señor que tenía el número 5 que se estaba burlando como que baja el número 5 y como que su interpretación a este hecho que cambió el número del frente prácticamente lo lleva a un estado de ánimo, a un gesto mucho más bajo y como que cambia, ¿no, Rosario? Sí, claro. Entonces, decimos que la realidad es igual a hechos más interpretación. Bueno, Ortega y la sed dicen que hay tantas realidades como puntos de vistas. Claro que sí. Bueno, vamos a por decir qué es un hecho. El hecho es de pronto que yo soy mujer, que yo me llamo Rosario. La interpretación de pronto es también, él puede decir, ah, sí, ella es mi esposa, ella me quiere. Entonces, ya es la descripción de mi... Es como una construcción social, ¿no? Sí, y la realidad, sí, mirándola es como una construcción social y realmente la realidad es una construcción social. O sea, si miramos de pronto el hecho de desde que nacemos o desde antes del nacimiento, nos etiqueta, ¿no? Por decir algo, si es niña, pues anteriormente no se daba un manual, no, no, que el vestido es rosadito, si es niño, entonces es azulito, que el biberón, que el nombre, que el bautizo. Entonces, se va etiquetando esa realidad a través de esa construcción social. El texto influye como percibiendo la realidad, ¿cierto? Por ejemplo, también los programas de televisión, para los superhéroes, en el Superman, para los hombres. La mujer maravilla, nuestra época, para las niñas. Y todo esto, de alguna manera, nos visualiza, ¿no? En tantas realidades y sujetos. Sí. Entonces, mira que hay que visualizar y mirar que hay muchas realidades, tantas realidades como son de ti. Entonces, hay muchísimas realidades, porque así, no, hay solamente una, que es la parte científica, lo que es verificable. Pero, si nos damos cuenta, de pronto, en la medicina, ya hay más cabida, ¿no? Antes, a la parte natural. Antes, solo era el médico, que solo el médico. Y la parte indígena, o de pronto, que tenían ese conocimiento ancestral, no se tenía en cuenta. Pero, ahora sí, vamos cambiando y persiguiendo esa realidad diferente. Inclusive, ya hay partos con las parteras que se autorizan en un hospital de los indígenas. Entonces, mira que la realidad se puede ir cambiando. Mucho más subjetiva, en este caso, ¿no? Y puede ser que, en esta parte subjetiva, nosotros comencemos a percibir esta parte sensorial que decíamos ahorra, por ejemplo, en el limón, por ejemplo, en los olores, por ejemplo, en la música, en el escuchar. Porque a veces oímos, pero no escuchamos. Entonces, toda esta parte de la realidad puede comenzar a cambiar. Porque hablábamos un poquito de que los filósofos y todos nuestros antepasados, ellos manejaban ya y como que decían, ya está la realidad. La realidad ya está hecha cuando nacemos. Pero esta parte subjetiva comienza a ponernos ya como en un punto diferente. No lo sabes. Como que llegamos aquí y decimos, bueno, pero nosotros también podemos, de alguna manera, en esta parte subjetiva, comenzar a hacer nuestros aportes. ¿Qué quiero ser? ¿En qué me quiero convertir? A través del lenguaje, ¿cómo puedo cambiar? Entonces, esto es parte de ese análisis que te dejamos para que sigas investigando y explorando todo esto que viene. Para la realidad. Bueno, objetivismo y constructivismo. Estábamos ya hablando un poquito del objeto como algo material. Como, por ejemplo, este celular. Algo, un objeto. Por ejemplo, este vaso. Que voy a tomar un poquito de agua. Y cualquier objeto, un lápiz o algo así. Entonces, es lo relativo al objeto, al mundo externo, algo que está afuera, ¿cierto? Entonces, objetivistas son quienes consideran que la mente humana refleja con cierta precisión la realidad externa. Es como una reacción, ¿no? O sea, que la realidad sería ajena desde afuera. Y también se diría que no se puede cambiar. Lo diría el objetivo. Se puede decir que sí. Porque pronto nacemos y pensamos que ya está creado el mundo. Y pensamos que nosotros no podemos crear mundos nuevos. Mientras que el coaching antológico trabaja mucho con lo subjetivo. Es relativo al sujeto, a la persona pensante. Es allí donde entra un poquito a salir de transparencia, a salirnos un poquito de ese status quo, de ese hábito. Y entrar un poquito a lo observador, a lo que nosotros comenzamos a ver, a observar de la vida. Entonces, constructivistas son quienes sostienen que el mundo real es una creación social en permanente cambio. Entonces, miren, por medio de esta palabra estamos cambiando el mundo. Ya no describimos el mundo que está en este objeto. Decimos la cámara es negra, la puerta es café, la ventana es blanca, el vidrio es transparente. Sino que ya comenzamos por medio de la palabra a decir, yo quiero ser y yo quiero construir mi casa. Quiero ser un gran coach musical. Y comienzo por medio de la palabra construir. Entonces, se vuelve constructivistas en esta nueva forma de ver. O sea, sería una nueva corriente coach ontológico, donde nosotros podemos cambiar la realidad en que nos movemos a través de lo que tú decías, del lenguaje generativo y la palabra crea un mundo nuevo. Ahora seguimos con los modelos mentales también. Entonces, son aquellas ideas que al estar establecidas en el cerebro, determinan las creencias e incluyen en las acciones. Si yo tengo unas creencias de acuerdo a eso, a mi modelo mental, voy a realizar ciertas acciones o cierto comportamiento. Limitando la percepción del total de ese entorno. Entonces, esos son los modelos mentales. Y también tenemos diferentes modelos mentales. Entonces, ¿cuáles son los factores que determinan el modelo mental? Están los biológicos, en la constitución física, como estoy constituido. Y también lo genético y por. Tenemos la parte cultural, donde yo nací. No es lo mismo nacer aquí en Colombia que nacer en el Japón. Hay diferentes disciplinas y diferentes comportamientos, como son los japoneses a los colombianos. También la historia personal, las historias previas de fracaso, de éxito, en donde se ha estudiado, en donde empezó la niñez, la juventud. Todo eso hace parte de la historia que también me determina mi cajita. Claro que sí. Vamos a hablar un poquito de la parte biológica en estos modelos mentales. Bueno, quiero aquí resaltar el papel de Humberto Maturana, la realidad por Maturana. Porque, de alguna manera, Maturana ha sido de los investigadores de este nuevo siglo que vienen dando un gran aporte para nosotros. No existe una realidad objetiva donde se imponga una sola forma de entender las cosas. No podemos tener acceso a una realidad objetiva independiente, sino que existe un multiverso, donde hay tantas realidades como experiencias. Yo resalto el papel de la biología porque ya dentro de nosotros la realidad de un joven o de un niño o de un adulto la escucha es diferente. No puede, de alguna manera, en esta parte biológica, decir en este momento que el cerebro, y la parte del conocimiento que tiene un niño en este momento es diferente a la que, por ejemplo, percibo yo o percibe Rosario. Entonces, la parte biológica viene a formar parte también de la realidad como percibimos las cosas. Es por ello que Maturana coloca unos postulados en el cual nuestros cinco sentidos van a captar cosas diferentes dependiendo de nuestra edad. Por ejemplo, como lo pongo, lo que está pasando en la naturaleza, por ejemplo, con los animales, con este calentamiento global, y todo esto, también cómo está percibiendo un joven, por lo menos, o un adulto. La percepción es totalmente diferente, es mucho más biológica en muchos casos, y por eso es que es importante que se vaya entendiendo este término biológico. Ahora nos vamos a la cultura. Hemos creado el AS número 30 que habla un poquito de entorno cultural. Si nosotros hablamos del observador Rosario, y si yo me coloco una mano aquí, voy a quitar la percepción central de mi vista en este momento, ¿cierto? Pero si yo lo tengo aquí adelante, yo voy a ver hacia arriba, hacia el lado donde está Rosario, hacia el lado derecho, donde está la pared, y hacia el lado de la tierra. Voy a tener una visión periférica, no voy a mirar solo lo que estoy mirando en la cámara. Ahora la quito y vuelvo a ver la cámara. Así mismo, en este cuadro que ustedes ven, si yo les digo a ustedes que ven, aparentemente lo que más van a nombrar en este momento, y que de pronto la mayoría es el tigre, ¿cierto Rosario? Porque es como lo más llamativo en el cuadro, entre comillas. Pero miren que si nosotros vamos a un entorno cultural, miren que hay una montaña al fondo, hay de pronto bosque que puede ser verde, hay agua que está. Entonces miren todo lo que hay. Este entorno cultural fue inspirado mucho en Steve Jobs, porque los productos que él sacó y que inició con Apple tienen que ver mucho con el entorno cultural. Y él de pronto no veía el producto como algo muy objetivo, muy material, sino que lo veía muy subjetivo. ¿Qué necesita a la gente? Necesita, por ejemplo, comunicarse. Bueno, ¿qué necesita más? Ver videos. ¿Qué necesita más? Bueno, escuchar al audio en libros. Bueno, ¿qué necesita más? Entonces comenzó a crear un producto que fuera al gusto de las personas. Comenzó a ver el entorno cultural de lo que se mueve la gente y lo que necesita para ese producto. Entonces, miren cómo es de importante la parte cultural. Porque de eso depende nuestro crecimiento. Si un niño, como decía Rosario, nace en la India, no va a ser igual que nazca acá en Pocoyán. Miren el idioma, miren los gustos de los alimentos, miren los climas. Todo esto cambia el entorno cultural. Es diferente un cliente de mi región acá en Pocoyán a un cliente, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Por qué? El entorno cultural es diferente. La estrategia puede ser muy diferente a todo esto. ¿Cierto, Rosario? Y por último, la historia personal. Bueno, aquí tiene que ver mucho también con ese árbol. Este haz tiene que ver mucho con todo lo que es nuestros antepasados, ¿no? Porque nosotros hemos venido de alguna manera con las creencias de nuestros padres, abuelos, abuelos. Y hay cosas que pronto se heredan, ¿no, Rosario? Con todo esto. Y que nosotros hemos denominado en este haz fuentes emocionales. Porque no sé si se dan cuenta que hay veces que esos puentes nos conectan con ciertas realidades, con ciertas historias personales que de alguna manera en nuestra familia nomás vienen desarrollando y vienen heredando. Asimismo, en los puentes que se generan, nosotros podemos generar puentes emocionales, por ejemplo, en mi familia, con mis hijos, con lo que estamos haciendo en la finca y generamos de alguna manera una historia, ¿cierto? Cuando mis hijos estén grandes, ellos van a contar una historia personal y van a generar algo que en su historia generó un aprendizaje o significativo o de alguna manera muy individual. Y ahora, digamos, para que reflexiones, ¿cuál es tu caja mental? ¿Desde dónde te mueves? Y examinar si realmente eso te está sirviendo para, de pronto, viejas creencias que sigues arraigados a ellos, no te dejan avanzar. Entonces, evalúate. Es como de ir de la cajita, ¿no? Mirar, también. Más allá. Más allá. ¿Cuál es tu caja? Bueno, entonces, nuevamente para repasar, realidad es realidad más hechos más interpretaciones. Realidad es igual a hechos más interpretaciones. Entonces, no sabemos cómo las cosas son, sino cómo las interpretamos. Entonces, lo que decías a nivel personal, es la interpretación personal de los hechos, de lo que más son. Entonces, también es una oportunidad de crecimiento. Por ejemplo, si estamos con la cajita que les mencionaba anteriormente, si yo trato de abrirme, aunque sea un agujero, yo me voy a dar cuenta de una nueva realidad y ya saldría de mi zona de confort a una zona de expansión de creatividad. Entonces, para estar muchísimo mejor. Bueno, y aquí miramos la percepción del joven y del niño. Entonces, él inmediatamente, como está enamorado, uy, esta gatita sería genial para mi novia, se va a sentir feliz. El niño que piensa, ah, de mi casa de ratón, es excelente para ir a casa. Entonces, en todas realidades, vean cómo. Y bueno, bueno, seguimos. Entonces, la realidad es una construcción social. El contexto influye cómo percibimos la realidad. Hay tantas realidades como sujetos. La realidad es subjetiva y que al mismo tiempo la subjetividad da sentido a la realidad. Entonces, eso ya lo vamos construyendo, construcción social y todo esto que hay en nuestro trabajo. Bueno, ahora un ejercicio. Tú desde tu casa vas a decir si es un hecho o es una realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la realidad son las situaciones cotidianas que vivimos. ¿Sería un hecho o una realidad? Claro, puede ser. O una interpretación. Hecho o interpretación. Claro, puede ser una interpretación. De pronto, bueno, sí, puede ser, pero es un hecho. Es un hecho. Son las situaciones cotidianas que vivimos. Eso es un hecho. Es un hecho. Lo segundo, la realidad es lo que dicen los noticieros de la TV, del asesino. Entonces, ahí ya sería una interpretación porque realmente no siempre dicen la verdad. Otra, dice, ¿la realidad es de que los políticos es diferente a la mía? También es una interpretación. Lo otro, ¿es muy difícil conseguir un empleo digno? También puede ser un hecho, ¿no? Para muchas personas que en este momento lo estén viviendo. Pero también puede ser una interpretación de alguien que esté diciendo en general. Y otra, es que las empresas son bastante explotadoras con su gente. Puede ser un hecho, ¿no? Sí, es un hecho. Y también puede ser que sea una realidad, una interpretación desde el punto de vista del sujeto. Y es que mi mes tiene más días que plata en mi bolsillo. Ahí sería una realidad. O una interpretación. Sí, puede ser que alguien lo esté viviendo y sea una realidad, ¿no? Pero también puede ser una interpretación que no lo estoy viviendo, pero que lo perciba así. Entonces, ahí es el ejercicio. Para que lo analicen, si son realidades o si vienen de un hecho o una interpretación. Bueno, ¿qué es la realidad? Son situaciones cotidianas que vivimos. Es que mi jefe se llama Nacho. Es que es muy difícil conseguir un empleo digno. Es que las empresas son bastante explotadoras de su gente. Es que mi mes tiene más días que plata en mi bolsillo. Es que no puedo ahorrar. Es lo que dicen los noticieros de la televisión. De los políticos es diferente a la mía. Bueno, eso ya hemos visto algunos allá. Bueno, y en resumen, Rosario, ¿qué? Bueno, en resumen, para que lo tengan en cuenta, ¿no? La sensación es la recepción de los estímulos, sí, por medio de mi sentido. Yo recibo la información a través de mis sentidos, como mirábamos al personaje, a Matrix, ¿cierto? Y la percepción ya de la interpretación de esa sensación, ¿a partir de qué? De mi experiencia. Y los modelos mentales es un mecanismo del pensamiento, que ya está arraigado, mientras que el ser humano intenta explicar cómo funciona el mundo real, y de esa manera, pues, interpretar la realidad a partir de ese modelo mental. Y para resumir la realidad, es igual, ha hecho más interpretaciones. Entonces, miramos, cuando no logramos el resultado esperado, ¿qué pasa? Explicamos. ¿Por qué no tenemos lo que queremos? Y nos convertimos, o lo dejamos en un lenguaje descriptivo. Por ejemplo, si un empleado tiene que vender 10 libros, y de pronto vendió nomás 5 en el mes, y él ya va a empezar a, como, a describir su comportamiento. Ay, no, es que este mes de enero, o este mes es malo para la venta, lo que pasa es que la gente está en vacaciones, lo que pasa es que últimamente la gente no está invirtiendo en libros. Entonces, se queda allí, en un lenguaje descriptivo, descriptivo, de lo que explique y explique, y no genera. Ahí te invitamos un poquito, y más adelante vamos a ver un poquito lo del quiebre, y vamos a generar un poco, salirnos del problema de la explicación, y comenzar de alguna manera a generar un lenguaje generativo, en el cual nosotros ya no hablamos solo de describir lo que está pasando, o el problema que está como fuera de nosotros, sino más bien desde el desafío, de dentro de nosotros para buscar y encontrar posibilidades, y diseñar nuevas acciones para encontrar esos resultados que de alguna manera nosotros esperamos, ¿no? No lo sabemos. Entonces, es importante analizar la realidad, si tenemos la intención de modificar. Bueno, entonces, ¿aceptas la responsabilidad de hacer tu sueño en realidad? Entonces, te invitamos a hacer una, porque no importa tanto quién eres, sino quién quieres ser. No importa dónde estás. Si no, ¿dónde quieres estar? No importa qué has hecho hasta ahora. Si no, ¿qué puedes hacer? A partir de ahora, ¿por qué? Todos podemos cambiar. Nuestra realidad para vivir. Claro que sí. Ahora otro ejercicio, que entonces te invito a que lo veas de arriba a abajo. No te amo más. Mentiría diciendo que todavía te quiero, como siempre te quise. Tengo la certeza que nada fue en vano. Siento dentro de mí que vos no significas nada. No podría decir jamás que alimento un gran amor. Siento cada vez más que ya te olvidé. Y jamás usaré la frase, yo te amo. Lo siento, pero debo decir la verdad. Es muy tarde. Ahora quiero que lo leas de abajo para arriba para no sentirme mal. Es muy tarde. Lo siento, pero debo decirte la verdad. Yo te amo. Jamás usaré la frase, ya te olvidé. Siento cada vez más que alimento un gran amor. No podría decir jamás que vos no significas nada. Siento dentro de mí que nada fue en vano. Tengo la certeza que todavía te quiero, como siempre te quise. Mentiría diciendo que no te amo más. Imagínese, solamente el leer de arriba a abajo y de abajo a arriba cambia totalmente de sentido. Este, este fue. Entonces, seguimos. Yo me la realidad. Y como diría Albert, es que la realidad no es otra cosa que la capacidad que tienen de engañarnos nuestros sentidos. Claro que sí. Entonces, vamos a escribir en un minuto. ¿Qué has descubierto con esta distensión de realidad? ¿Qué aprendizaje útil has adquirido? Toma nota ahora mismo. ¿Los aprendizajes se pierden? Si no, se pierdan. Entonces, vamos a dejarte un minutico para que puedas tomar nota. Ya casi cerrando, te vamos a ir a las... Si no, se pierdan. Si no, se pierdan. Si no, se pierdan. Si no, se pierdan. Tiempo cumplido. Claro que sí. Y vamos a por ello. Te damos muchas gracias por habernos acompañado en esta dirección. Queremos que continúes siendo el as de la excelencia para convertirte en la persona que quieres ser. Entonces, nos despedimos y recuerda que somos el complemento formativo que transformará tu vida. Bye, bye. Nos vemos.